Bienvenidos a Matices, una producción de radio y televisión de Guerrero. Todas las semanas tenemos para usted interesantes charlas, interesantes entrevistas con los rostros de aquellos que le aportan algo, siempre lo decimos, algo positivo a nuestra sociedad. Y desde el programa anterior estamos platicando con el periodista y también caricaturista político, crítico, pues, Ignacio Hernández Meneses, a quien le agradezco que esté con nosotros. Y yo decía en el programa de la semana pasada o en la parte 1 de este programa, yo decía que en media hora, pensábamos que en media hora íbamos a acabar, pero hay muchos temas que platicar y dijimos, de una vez hay que hacer la parte 2 del programa y sirve que la gente que lo vio, pues, se queda con la espinita o con el antojo de conocer más. Estábamos viendo ya algunas de tus caricaturas y decíamos, la promoción de Acapulco, la parte de la conciencia social, en este que es el género, uno de los géneros que más te apasiona, ¿no? Sí, bueno, empezaría con esto a matizar, aprovechando el nombre del programa, este es un matiz de Guerrero. Guerrero es una cajita, dice una canción, y es una cajita de bellezas. La verdad que Guerrero tiene todo un potencial de bellezas naturales, su gente, su pozole, decíamos la semana pasada, sus tres, cuatro lenguas, ¿no?, madres que hay, el náhuatl, el misteco, el amuzgo, el tlapaneco, todas esas bellezas. La máscara de jaguar y la cajita de olinalá, ¿no? La cajita de olinalá. La verdad que hay mucho que decir y mucho de qué presumir. En la Acapulco, por la paz, que debemos todos de estar en esta línea, en el que sí hay que ofrecer a un puerto que es pacífico, su gente es pacífica, pero lamentablemente otros escenarios se han cruzado. Fíjate que yo sí veo esos contrastes en el día a día que subes tu caricatura o que varios medios de comunicación comparten tu caricatura, sí veo ese contraste de repente de la crítica fuerte, ¿no?, a los temas de violencia, pero también la parte de recordarnos estas imágenes tan bonitas de Acapulco, ¿no? Acapulco, no puedo dejar de verte, pero hay otro tema, este es el contraste agradable, el desagrazable es este único. Te los voy pasando a ver. Vean, los periodistas de Guerrero hemos dicho una y otra vez en el plano local y nacional que aún en Guerrero, en la parte de la montaña o la costa chica de Guerrero, se siguen vendiendo las niñas, las hijas menores en las familias de la montaña, la montaña alta, en la costa chica, y las cambian hasta por carros de cerveza. O por vacas. Por vacas. Que se ha hecho un esfuerzo ahí por parte de la autoridad, ¿no? Claro, hay una ley, ¿no? Que evite esos matrimonios infantiles. A ver, este, la paz necesita corazones como el tuyo. Definitivamente. Si cada quien decíamos hace rato que hiciera lo que le corresponde hacer, otro gallo nos cantaría, ¿no? Este es un coco, estamos teniendo un coco, estamos teniendo la paz, la naturaleza de Acapulco. Y este es el bongi. Este es como una serie, ¿no? El bongi, el bongi que paz descanse, ¿eh? Bueno, hizo un favor Otis con ese bongi, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ya estaba ahí, arrozado, tres, dos años, ¿eh? Pero bueno, el Otis, afortunadamente no le cayó a nadie. A nadie, sí, sí, sí. Si no, otra historia sería. Igual este, ¿no? La catedral, un poquito del paradisíaco puerto de Acapulco. Y recordarle, ¿por qué te enfocas luego en este tema de la paz? A ver, en medio de tantas caricaturas que se pueden realizar, ¿por qué dedicarle un tiempo a la paz, a hablar de los acapulqueños que sí son pacíficos? Lo entiendo, en el contexto de violencia que se vive a nivel nacional, ¿no? No solo aquí. Si en los 70s hubo una corriente de jóvenes que llamó al amor y paz, bueno, yo no soy tan joven, pero estamos a 40 años de distancia, yo estoy llamando a un humor y paz. Que hagamos humor, pero en un medio, en medio de la paz. Decía Gandhi que no hay camino para la paz, la paz es el camino. Yo creo que sí es muy necesario, ¿no? Porque solamente en un ambiente así se aprende y se vive mejor, se trabaja mejor, se disfruta mejor la familia, se come mejor, se convive mejor, ¿no? Ya es tiempo de que cada quien desde su trinchera empecemos a construir esta parte, ¿no? De armonía, ¿no? Y que sí se puede cambiar. Guerrero Acapulco no era así antes. Sí había adictos a drogas, pero era más discreto, su venta, su consumo era, pues, muy aislado, era muy a discreción, no había hechos de violencia, ya había quienes las vendían, por supuesto, pero hoy se ha exatado esto, quizás se deba por la falta de valores, ¿no? Nos quitan el civismo allá por el 94, en los libros de texto, los niños de primaria de allá para acá, yo todavía alcancé el civismo. Ya no llevaron el civismo algunos, y antes no, era un libro bombocho, que pesaba un kilo ese libro de civismo, en la secundaria, en la primaria era un libro gordo y un libro braquito, el de trabajo y el de lectura, ya los libros donde vendía la patria. Hasta los semáforos, cómo se utilizaban, te enseñaban, ¿no? Que no había que pasárselo. Con los padres, hoy se ha terminado todo eso, ¿no? Pero bueno, en el periodismo tenemos que, los reporteros, un tanto llamar a esto, ¿no? Llamar a esto, y siempre hay que darle también una dosis de humor a la vida, hay que darle ese humor que a veces en la vida cotidiana la gente no lo tiene. Por eso hacemos las cosas al ahí se van, y creo que, como decía también Chapri, un día que pasa sin humor, sin reírte, Era lo que te iba a preguntar, ese tema del humor tiene que estar presente en la caricatura, o sea, la caricatura es un género periodístico o una expresión periodística, pero uno pensaría que puede ser algo gracioso, digamos, tiene cierto ingenio, ¿no? Uno abre la jornada, cuando nos llegaba la jornada y no la veíamos en el internet, uno abría la jornada, o Milenio, por ejemplo, que también traía varias caricaturas y era parte de lo que uno buscaba. Esa parte del ingenio, del humor, tiene que estar presente, o de repente si has tenido que decir, hoy voy a hacer la crítica dura, fuerte, sin más. Sí, la caricatura es una herramienta, ¿no? Es un género periodístico y, por ejemplo, todo empieza con una hoja en blanco, por supuesto, y empiezas a mover el lápiz, a mover el cerebro, a mover las hormonas y decir qué tema es el de hoy, nacional, local, y la caricatura, entre otros ingredientes, es ante todo el humor, luego la crítica. Oye, habrá quien no lo tome con humor, ¿no? Sí, sí. Como esa que traes ahí, a ver. Bueno. Conozco a una senadora que no le gusta el humor. Híjole, ya no. Lo sé, pero no quiero tomar el tema porque puedo alterar el proceso. Sí, sí, sí. Mejor por ahí no le damos. Que además no es solo tú, también otros medios, Pero bueno, mejor no. Quiero matizar este humor negro. A ver. Con todo respeto, ¿no? A la memoria de los 43, este es el tema de los 43, de los jóvenes, que desafortunadamente no sabemos de sus vidas, sabemos que no fueron quemados, dicen las dos investigaciones, las de Peña Nieto y las del presidente López Obrador, que no fueron quemados, pero no aparecen sus cuerpos o sus rastros, ¿no? Y bueno, aquí van los tres reyes magos, esto fue, esta criatura hace seis años. Va a cumplir diez este año el tema de Yoxinapa. Esto fue hace seis años. Va a Melchorga, para Ibaltasar y se preguntan que no ven la señal de la estrella blanca, ¿no? Que debe estar en el universo. Y el otro le contesta, bueno, seguramente se le llevaron la estrella blanca a los 43, ¿no? O la dorada. O la estrella de oro, ¿no? Bueno, ahí está el ingenio, está el humor, pero también la criatura debe contribuir a construir. Pero es una crítica, no deja de ser una crítica, pues. Una crítica, ¿no? Para todos lados, ¿no? Para la Procuraduría de Justicia, para los padres de los jóvenes de los 43, para los maestros de los 43. A diez años de distancia, muy poco se sabe del director de la normal en ese momento de la historia, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, este muy, muy sensible, pero también está la crítica que hay de fondo aquí, también es un tema que los ciudadanos dicen, ¿por qué voy en un camión y de repente me van a bajar porque ya se apoderaron de él? O sea, no deja de ser un tema de crítica hacia un asunto que está pasando. A lo mejor el tema de los 43, como es el fondo, finalmente es un tema muy duro, muy fuerte, pero la crítica finalmente se puede expresar con esta herramienta, ¿no? Claro, y la crítica debe conllevar a construir, a no repetir errores, a decirle a alguna autoridad, esto lo dijiste hace seis años y hoy dices otra cosa, te retractas o hay una incongruencia, ¿no? La caricatura debe servir pues para sembrar conciencia, conciencia para quien quiera que le sembran conciencia y sobre todo pues echar un cambio, ¿no? Un cambio en el que nos allegamos que hay una sociedad más justa, más igualitaria. Por ahí traes más, ¿verdad? Y son fuertes también, ¿no? Las del tema de la inseguridad, pues, ¿no? ¿Cómo tratar ese tema con un humor? En medio de la violencia alguien pide un vuelve a la vida, ¿no? Dice, es una calaca ensangrentada con un coco en medio de la playa y dice la muerte en la playa, un vuelve a la vida, porfa, ¿no? Híjoles, dura, dura. Esta le dicen, hay vez que me he hecho en 2010. Muestrela ahí de una vez que se vea. 2010, 2010, yo ya avizoraba lo del PRD, el PRD, que ya se iba a su fosa, hace 10 años, ¿eh? Hace, no, si 2010, ¿verdad? ¿2010, 14? 14 años, entonces yo ya avizoraba, ya decía que 14 años antes dije que se iba al PRD. Nueva Izquierda, que era una de las corrientes, o es una de las corrientes, justamente esa, pues que se apoderó del partido, ¿no? O por llamarlo de alguna u otra manera, hueso, hueso o muerte, venceremos. Venceremos. La frase es de Fidel Castro, ¿eh? Patria o muerte, venceremos. Ok. Esta, este, el tema de los 43, vinieron unos especialistas en forense, en el tema forense, a, 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 a valorar, eran argentinos, eh, todo el proceso que había presentado la Fiscalía General de la República, y bueno, pero aquí alguien le responde, bueno, primero aclaren sus 10 mil desaparecidos que tienen en Argentina, con su dictador Videla, ¿no? ¿Cómo quieren aclarar aquí, eh, a unos jóvenes y allá no aclaran 10 mil, ¿no? Digamos, en México decimos, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Esa es la crítica, ¿no? Hacia ellos, es una crítica valiosa, valiosa, que se expresa a través de esta herramienta. Aquí pongo un camarón bien padre, este, muy contento, pero él está a favor de que se solucione la huelga de Beto Safari, una huelga que ya terminó, que les pagaron lo que quisieron, lamentablemente fallecieron cuatro, cuatro trabajadores no vieron justicia, se murieron en el camino de la huelga, y esta es una crítica que hago al dueño de ese restaurante. Al Beto, que por cierto era hermano del secretario de Turismo de Guerrero, un secretario, tres periodos, 18 años. Y que sigue todavía esta problemática. Déjame ir a la pausa, vamos a la pausa, y ahorita me muestras algunas de esas, y platicamos también de lo que decíamos hace rato, cómo han cambiado los medios a lo largo de los últimos años, y cómo conservar esta parte importante que debe ser el periodismo, el tener esa garantía de que lo que está leyendo, pues efectivamente tiene veracidad, no solo inmediatez. Pero seguimos reflexionando de eso aquí en Matices, con nuestro invitado de hoy, al volver del corte. Estamos con Ignacio Hernández Meneses, que ya me está diciendo que el seudónimo, para las caricaturas es Nachos, siempre van firmadas así, y pues hay algunos a los que no les gusta, que se sepa quiénes están detrás de las caricaturas, por eso el famoso seudónimo, hasta para proteger, en tu caso no, pero acá está la firma, a ver esa. Bueno, esta la saco cada 12 años, esta caricatura la saco cada 12 años. Cada 12 de octubre, el día de la raza, y hay un poema náhuatl que a mí me gusta, que es anónimo, no se sabe quién lo hizo, pero dice arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron quemar nuestras raíces. Que era el día de la raza, ahora el día de la resistencia indígena, y allá tienen la del 2 de octubre. Esta también es de cada año, esta es la de chaleco, lamentablemente la masacre del 2 de octubre, del 68, no se olvida para algunos, yo tenía 5 años, pero por lo que he leído, si fue un genocidio ahí, y todavía dice el presidente Díaz Ordaz, en su informe inmediato posterior al 2 de octubre, que asumía su responsabilidad moral, política, jurídica, del caso, y que asumía la consecuencia de él, pero parece que dijo un chiste, porque todo el mundo le aplaudió, ahí, ojo, priistas y panistas, tenían la mayoría, la mayoría calificada, y ahí no dijeron nada, y hoy, que se pretende hacer un cambio real y profundo en el poder judicial, con la nueva legislatura, la Cámara Alta y la Cámara Baja, hoy sí están rejejos a que no haya mayoría calificada, y aquí se ponían el tapete a Díaz Ordaz, al asesino de los estudiantes del 2 de octubre. Es para lo que debe servir la caricatura también, o al periodismo, para poder reflexionar de esos temas. A ver, muéstrame algunas de esas, porque se nos vaya a acabar el tiempo. Cuando en Paulina, se desmoronó un lugar que se llama La Pintada, en Atoyac de Álvarez. Fuimos dos veces, contigo fui, me acuerdo, allá con Julio, que estaba hoy de camarógrafo aquí en el estudio. Bueno, esta es la pintada, versión Nachos, versión Nachos. Es la muerte, pero pintadita. La muerte, que en esa ocasión se llevó a varios de esa comunidad, fue un tema muy trágico. Ni sintieron su muerte. Fue una luz de tierra en cuestión de segundos. A ver. Y bueno, voy a gritar un poquito que el pueblo uniformado también es explotado. Este es un plantón, pero de policías. Bueno, se vale, se vale. Y bueno, el Zócalo, humor y paz. lamentablemente el Zócalo, híjoles, ahorita es un chiquero, ¿eh? Y por la tarde es, da miedo, no hay luz, suficiente. Exigimos un Zócalo seguro, por una plaza pública, Juan Álvarez en paz, y está uno de los, de los payasitos. ¿Crees que la gente actualmente no es, por ejemplo, decías hace rato, me gusta mucho la crónica, ¿no? El reportaje. Ya no se está trabajando tanto, a lo mejor, en reportaje. La gente, o los periodistas, o los comunicadores, si no le llamamos periodistas, o los reporteros, van más a la nota cotidiana, al día, al día. Son muy comodinos, son muy comodinos algunos de ellos, pero yo creo que también se debe a que les piden tres, cuatro notas, y, y del día, entonces aquí las van a reportear, ¿no? Antes se planeaba, ¿no? Se decía, dentro de quince días quiero el reportaje de, vienen los cuarenta y tres, por ejemplo, ahorita es un buen reportaje, diez años y unos cuarenta y tres, pues es un buen reportaje, ahorita es tiempo de que el jefe de información les diga, pero, pues, por eso, porque le enciman tres notas. Oye, ya me acordé de los tiempos de la universidad, cuando nos, este, nos daba, creo que justamente periodismo, fue lo, lo que nos decías en el salón de clases, y, y es eso, ¿no? O sea, abarcar todos los géneros, no solo la nota cotidiana, pero hacer reportajes cuesta, cuesta más trabajo, ¿no? Sí. Es un tema de investigación, y como tú dices, si me piden cuatro notas al día, ¿a qué hora puedo sacar mi reportaje, y no te la juegas en tu día de descanso, porque es de descanso, y además, hay que señalarle al público, que el manual de periodismo dice que, pues, el reportaje es el padre de todos los reportajes, porque ahí va todo, es una licuadora, le metes caricatura, fotografía, entrevista, foto, y ahí está el reportaje, lo licúas, y sale bien en la mantiada. Oye, en el tema de la, de la crónica, alguna que recuerdes, ¿cómo la hiciste? Pues la crónica hay que describir, hay que ir, una que se llamó, te da oportunidad de ser más sujeto. a Taz, debe ser atrás, pero el que decía a Taz, que pases, que era Chavarria, no podía decir, porque tenía un problema de la laringe, y de su pronunciación, su genética era, afrancesada, y se comía la R, y decía a Taz, entonces, recuerdo que en una marcha, este, aleccionó a sus compañeros, que al final de su discurso, le repitieran, algo que él tenía que decir atrás, y terminó diciendo, sus compañeros, que lo voy al gobierno de la república, y él decía, ni un paso a Taz, que lo oiga, el secretario de educación pública, era una marcha de la universidad, y él decía, ni un paso a Taz, pero era nada más tres veces, en el acuerdo con la crónica, pero los compañeros de la universidad, los jóvenes, inventaron otras tres, cuatro consignas, y él se vio forzado a decir, ni un paso a Taz, ni un paso a Taz, y se cansó, y cuando baja, regaña a los compañeros, y les dijo, que cómo le hacían, forzar, porque él no podía ser a Taz, y ahí le dice, bueno, es que, no te has puesto, a hacer un examen, de que, tú puedes con usar la R, Armando, le decía, a ver, di R con R cigarro, y todo eso, todo eso lo narraste, en la crónica, es una crónica, que no me ha perdonado, el final de Armando, pero al último admitió, que también le sirvió a él, porque después hizo ejercicio, se metía un lápiz en una lengua, así atravesado, y empezó a pronunciar la R. Es que con ese género, puedes hacer ese tipo de cosas, te puedes dar esa libertad, la crónica, la crónica es tiempo, es espacio, pero que sea un tema interesante, hay muchas crónicas, padrísimas, que, que, que se hicieron, una crónica que hicimos con Manuel Lava, por aquí anda Manuel Lava, no voy a contar toda la crónica, Manuel, pero, pero, hicimos una crónica, en el que fallamos a unas cosas, y que nos regañaron, nos pusieron, nos pusieron, guardias, la guardia era el castigo, y novedades, de quedarte hasta las dos de la noche, donde nos pusieron guardias, te refieres a que tenían que, que quedarse a trabajar, pues, más de la hora, de las ocho horas, esas guardias de hace tiempo, verdad, que decían, tú te vas a quedar después de las ocho de la noche, y te va a tocar lo que salga, no, no solo la policía acá, y esa vez nos regañaron, hicimos una crónica con Manuel Lava, con, con Nereo Galindo, con Lucy Quinte, ¿Estaba en Novedades? Sí, ¿Nereo? Sí, sí, empezaba Nereo en Novedades, ya lo del 92 pasó, ¿Ven? Ajá. Lucy Quinteo Romero, Amado Ramírez, que en paz descanse, hicimos una crónica bien fregona, pero, no le gustó, a alguien, a alguien de ahí, y nos castigaron a todos, este, y bueno, aquí traigo más, de los 43, de una vez, tenía que ser otro de los chuchos, el caso Iguala, que ustedes saben, hubo ahí, una historia que, truculenta del fiscal general de la república, que hoy está enfermo, está en cárcel, pero está enfermo en su casa, visión domiciliaria, ajá, es, con estos libros de texto, ¿Qué es así? la, este se llama La Patria, sí, todavía yo los alcancé, de González Camarena, que dice La Patria ahí, ajá, los 43 no fueron quemados, que fue cuando se dio la, se relojó la verdad histórica, ajá, cuando los padres fueron a Los Pinos, justicia, que no se vayan todos, pero todos los culpables, que se vayan todos, pero todos los culpables, achinar para Los Pinos, uno que fue gobernador, dice que tiene la conciencia tranquila, su logotipo de su gobierno, se fue a la fosa, si has, ya, ha sido, digamos que aquí, podemos considerarlo así, aquí hay, aquí está la historia también, sí, está la historia, la buena y la mala, lamentable, nos cuesta trabajo leer, el guerrero bronco, nos cuesta trabajo leer, es más fácil hacerlo, a través de los dibujos, de las caricaturas, tu trabajo lo recuerdan más, por esto, que a lo mejor por algo, que hayas escrito, la gente tiene como referente, y mucha gente además, mucha gente en México, aprendimos a leer y escribir, con los dibujos de, de posadas, con los dibujos de Magú, con los dibujos de, de los agachados, de todas las caricaturas, que ha habido en el país, de Kino, como a Falda, por ejemplo, ahora, ahora que vemos tu trabajo, yo, yo diariamente, en varios medios, de comunicación digitales, reproducen las caricaturas, que hacen Nachos, o Ignacio Hernández Meneses, hacia dónde vamos, ahora que vemos, esta tecnología, yo te decía, en la parte uno, de este programa, que te iba a preguntar, cómo se, se hacía el reportaje, cómo se hacían las notas, pues por allá, en los 2000, aquí en RTG, seguramente con esas cámaras grandes, grabando todavía, con cinta magnética, en casetes, o en esta, yo todavía alcancé eso, pero ahora, pues la tecnología, nos ayuda mucho, grabamos, ya no usamos esas reporte, esas grabadoras reporteras, de caseta, ahora grabamos en el celular, ahora, lo podemos poner, en ciertas aplicaciones, que te van, haciendo la versión, estenográfica, es decir, te van, transcribiendo todo, sin necesidad, de lo que hacíamos antes, ¿te da nostalgia todo eso? La verdad que sí, incluso el olor a papel, el periódico, lo extraño bastante, cuando voy al Zócalo, compro un periódico, nomás para olerlo, porque tengo esa parte, me ensucio de la tinta del papel, hoy las nuevas tecnologías de comunicación, de comunicación e información, son buenas, la gran ventaja es la inmediatez, que te enteras ahorita lo que está pasando en el Zócalo, por ejemplo, o lo que pasa en la Ciudad de México, una marcha de feministas, por ejemplo, o a nivel internacional, la oreja agujerada de Trump, que nos enteramos a los 10 minutos, a los muchos, pero también son malditas y benditas las redes sociales, porque hoy con mucha facilidad, también se engaña, la famosa inteligencia artificial, aunque sé que se puede utilizar para cosas muy positivas, también se está aplicando para cosas negativas, a ti te pueden poner una imagen, con algo que tú no dijiste, nada más graban lo que estamos grabando ahorita, que lo vimos en las campañas, en las campañas ya le andaban poniendo a los candidatos, que decían otra cosa, me va a quedar un minutito, te va a dar chance de dibujar algo, como a contrarreloj, porque ya se nos va a acabar el programa, qué gusto platicar, yo voy despidiendo el programa en lo que tú dibujas, qué gusto platicar contigo, es Ignacio Hernández Menezes, pues son distintos temas, le dedicamos dos programas, porque si no, no acabamos nosotros de platicar la caricatura, como esta herramienta del periodismo, que sirve no sólo para el humor, para el ingenio, sino también para la crítica, gracias a Nachos, es el seudónimo, gracias a Ignacio Hernández Menezes, periodista, a quien le agradezco mucho que haya venido el día de hoy, además que esta es su casa, porque se acuerda bien de los tiempos que trabajó acá, en el año 2000, a ver cuéntanos, qué estás haciendo, esta es la, démosle una oportunidad a la paz, de la serie, démosle una oportunidad a la paz, que son parecidas a las que vimos, pues algún último mensaje, a ver, para los nuevos periodistas, o para la gente de Acapulco, o a los que te leen diariamente, en 20, 20 y tantos segundos, a los compañeros reporteros, que leamos mucho, que hagamos compasión, con imaginación, y compromiso social, el periodismo, este, Matices se llama, ¿verdad? Matices, excelente, compromiso social, lo has dicho claramente, nosotros con eso, nos vamos a despedir, siga al pendiente, la programación de radio, y televisión de Guerrero, vemos la, la caricatura, y con eso cerramos ya, el programa, para que la muestre aquí, el, el autor, con el seudónimo, claro, de Nachos, y, esta parte que quisiéramos ver, más seguido, no ver estas, estas situaciones de inseguridad, sino también, la paloma de la paz, que creo que ese es, en el fondo, el gran deseo de todos, gracias Nacho, Ignacio Hernández Menezes, y gracias a usted, nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!